Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os voy a hablar de Evernote, que aunque es una aplicación particularmente de macos, es donde más se utiliza, aunque tiene también aplicación para Windows, también se puede utilizar en Ubuntu, en su versión para Ubuntu que se llama Everpad, es un anotador, yo lo utilizo fundamentalmente, tengo una cuenta y lo utilizo para anotar lo que veo en la web interesante para mi canal, pero tiene Everpad y por extensión Evernote, a través de IFTTT, que fabrica recetas de conexión entre aplicaciones, tiene infinidad de combinaciones y de aplicaciones. Para empezar vamos a ver las aplicaciones que tiene Evernote, a mi me gusta mucho, porque también tengo Bunderlist, que también es un anotador, pero no me gusta tanto. Yo fundamentalmente todo lo que me interesa lo almaceno en Evernote. Tiene una aplicación web, en la cual tengo una cuenta con mis anotaciones, es una especie de libreta, en la que puedes anotar cualquier cosa, una noticia, una dirección, una fotografía, un canal, un vídeo, de todo. Y aquí voy almacenando información, como veis, desde emails, cualquier tipo de cosas, se pueden editar, resaltar y borrar si se quieren. Yo digo que es muy útil porque a mí me gusta, vosotros igual no lo vais tan útil. ¿Qué herramientas tiene Evernote Evernote? Para hacerla más útil y no solamente ser un anotador puro y duro, pues esta página, desde la cual estoy leyendo esta noticia, está aplicado un filtro que se llama Clearly, que lo que hace es que una noticia te la clarifica y te aumenta el texto y se presenta mucho mejor. Se puede hacer anotaciones resaltando en color. Se puede cambiar el tamaño de letra y poner grande, como lo tengo yo. Aquí te salen notas relacionadas. Entonces, ¿qué esta noticia me interesa? Le puedo activar el lector de texto, que también tiene un lector de texto a voz. Vamos a probarlo. Aplicaciones para aprovechar al máximo Evernote. ¿Veis? Hace algunos días. ¿Veis cómo lee el texto? Pues este es Clearly, que es una herramienta de Evernote. Luego tiene Web Clipper, que es una extensión para guardar en Evernote lo que la página web que tengamos presente o la sección que hayamos seleccionado. Pues esta parte quiero guardar, pues le doy aquí a Evernote Web Clipper y me guarda solo lo que he seleccionado. Y si no, toda la página. Si le doy sin seleccionar nada, me guarda toda la página. Luego tiene otras herramientas como Hello, que es para contactos. PIC, que es para notas de... para estudiantes para... especialmente preparadas para... como chuletillas para estudiar. Penultimate, que es para anotar notas escritas a mano. Write Signature. Es formularios online. Todo relacionado con Evernote. Soy Box Set. Esta es para facturas. Pocket para noticias. Snappy. Captura de pantalla. Live Minutes. Es para tomar notas y anotar documentos. Dibujar y editar archivos de forma colaborativa. Spensify. Controlar gastos. Ya os digo que tiene infinidad de aplicaciones. Y todo se va almacenando en nuestra cuenta y luego lo podemos recuperar cuando queramos. Pues nada más. Yo lo veo útil y con esto quiero mostrar que es completamente compatible con Ubuntu. Aunque sea una aplicación que en principio está orientada a Apple, pero tiene su función en Ubuntu perfectamente implementada en Ubuntu. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.